Desde la madrugada del domingo 2 de octubre, la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil desplegaron más de 2.000 elementos para capturar a los miembros de la Crisca Wilmer Locos Salvatrucho del Programa Libertad de la MS-13, responsable de un asesinato en Comazagua. La respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ha permitido la captura de más de 20 terroristas, miembros de esta Crisca, que por años atemorizó a los salvadoreños y que pronto va a desaparecer. Hoy los agentes policiales y militares patrullan distintos puntos en búsqueda de miembros de la Crisca Wilmer, Locos Salvatruchos de la MS-13, que han huido cobardemente a zonas boscosas para esconderse e intentar evadir la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!